Cada vecindario en la misma cantanela Que somos un parrandón de desarridos Y hasta desoloridos no baila en mi champeta Estaramos tocando Cuatro, tres, dos Todos los días los mismos comentarios Cada vecindario en la misma cantanela Que somos un parrandón de desarridos Y hasta desoloridos no bailan mi champeta Siempre critican y no quieren quedarse No hacen sino quejarse de nuestros aposentos Si no es el frío entonces solo ladrones Los eternos francones no los tiene contentos Le digo a los paisanos También al poracero Que mi nevera tiene mucho sabor Y si no le gustó vuélvase por donde entró Que mi nevera tiene mucho sabor Y que lo sepan todos Soy Rolo y a mucho honor ¡Arago! ¡Sí, señor! ¡Bienvenido de los Rolling Ruan! Rolos a mucho honor Exactamente Bienvenidos muchachos, ¿cómo van? Bien, bien, bien Qué gusto tenerlos aquí Bienvenido Marcelo ¡Eh! ¡Ay, ay, ay! Eso A la distancia La barriga no lo deja ¿Qué es la de México? No, es la de México No, es la de México No, es la de México No, es respetar a siete mi joven público Lo que queda de barriga Bueno, muchachos, bienvenidos aquí al set de Bravísimo Un fenómeno total O sea, hablar de los Rolling Ruanes Hablar de otra forma también de ver La Carranga, la música colombiana Veo muchachos jóvenes Veo muchachos que lejan la vaina Y hay un fenómeno prácticamente en cuanto a la música ¿De quién fue la idea? No, pues creo que fue un fenómeno natural Porque ninguno tuvo la idea Ninguno dijo vamos a hacer algo con Carranga Y que tenga raíces rockeras Y que tenga un poco de ritmo latinoamericano Fue como obedecer un poco al llamado carranguero De la vida de cada uno De lo que hicimos en la universidad De lo que tenemos en la familia Por el gen boyacense, saltandereano El gen folclórico Ayán Pitalito Huila De mi camarada ¡Ay, es de Poyán! Es de Poyán Pero como si fuera ¡De Poyán! Entonces ha sido natural Realmente no le hemos echado mucha cabeza Solo hemos hecho caso con los asadones Y haciendo música Voy a llamar a la lista Luis Guillermo Hola, buenas ¿Cómo están? Hablemos Mira, Luis Guillermo siempre tiene un bajo perfil Él maneja así Él es calma Él es el que más levanta en britas Pero es que maneja ¿Sí o no? Él es calladito No es verdad No es verdad Un bajo perfil Luis Guillermo ¿Cómo están? Lo que no me amó No es verdad No es verdad Luis Guillermo En tu banda sonora El grupo Los Visconti está arraigado ¿Por qué? ¿Quién te lo presentó? ¿Dónde se oía? En tu familia En tu casa ¿Qué pasaba con esta canción específica El paisaje colombiano de Los Visconti? Sí, pues lo que pasa Es que cuando yo salía de vacaciones Del colegio Lo primero que hacía Era irme de viaje A donde mi familia En Santander En Vélez Santander Y en Bolívar Santander Se escucha mucho Esta música de cuerda De este grupo en específico Y un tío mío Mi tío Plinio González Que fue el que me enseñó Tocar guitarra Tocaba mucho esta música Con unos compañeros De la universidad Y esta canción En específico Paisaje colombiano Me recuerda mucho Ese momento Porque habla pues De cosas muy bonitas De Colombia Y siempre en las tertulias Estaban ellos allá Tocándola A punta de Guadaropola Y todo eso Tocando la canción De Paisaje colombiano ¿Y puede sonar un poquito De Paisaje colombiano? ¿Un dos segundos? Maestros, maestros Maestros, por favor Y dice ¡Coy, adentro! Colombia tropical Nación hermana Jardín de nuestro América del Sur Tú cantas entre ríos Y montañas De mi gran cauca Sueña el Sinú Coronan dos océanos Tu frente Tus selvas Tus llanuras Pinta el sol Paisaje de mi amor Tierra caliente De mi Argentina Toma esta flor Y al decirte Mi adiós al partir Oh, Colombia Del claro fulgor Yo me llevo el amor Que en tus playas viví Y te dejo Mi fiel corazón Yo te dejo El amor Que en tus playas viví Y te dejo Mi fiel Corazón Con la música en las venas Prácticamente Porque que pasó En un concierto De Jorgito Celedón Que se presentó Y habló sobre ti Y que te motivó Bueno pues La historia cuenta El año Cuenta la leyenda Eso fue exactamente El 17 de septiembre El año 2005 Eso fue Estábamos con Fernando En el colegio En décimo A punto de terminar El colegio Entonces en el colegio Llevaban para el día La familia Varios grupos así Pues famosos Y ese año estuvo El maestro Jorge Celedón Y el director De la orquesta Era el bajista La verdad no me acuerdo Del nombre Un señor alto Costeño Zurdo Tocaba el bajo Con la mano zurda Y entonces Tocaba la orquesta Primero nosotros Tocábamos salsas Merengues Raspas Así como la orquesta Del maestro Pero pues éramos Niños del colegio Entonces El grupo del maestro Jorge Celedón Tuvo la oportunidad De vernos Nosotros nos bajábamos Entramos al camerino Los conocimos Y llegó el señor Así todo grandote Y que te dijo ¿Quién es el bajista? Que no es que Yo, yo señor Yo Tiene talento Siga que no sé qué ¿En serio? Sí te lo juro Entonces pues Eso fue muy chévere Me quedó en la mente así Y ahí fue que seguí Como con el bajo eléctrico Que es mi instrumento base Sigo Te vamos llamando a lista Levante la mano por favor El señor Alias El padrino ¿Pero por qué padrino? ¿Cómo se llama? Padrino El padrino Sí, exacto Cuando no le gusta No le gusta a un músico Le hace así ¿Me hace? Fer Fer, Fer, Fer 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 Selly Fer Tu primer contacto Con la música ¿Cómo es? ¿Qué canciones sonaban En tu banda sonora? Desde Metallica Hasta Juanes Había un espectro Bastante amplio Y con una tía ¿Eh? Ahí son las... Sí, sí, sí ¿A ver si se llama? Sí, lo que pasa es que Tengo una tía Que se llama Socorro Y le hicimos loble de cariño Y ella me regaló un cassete De Metallica Una vez Y pues yo lo puse Obviamente uno es niño 10, 11 años Y pone esa vaina Y es como O sea, después de solo haber escuchado música colombiana en mi casa ¿No? Porque se escuchaba mucha música colombiana en mi casa Y mucha salsa también Pero realmente esto me voló la cabeza O sea, yo escuché esa vaina y fue como ¿Qué es esto? Y ahí cogí la guitarra y empecé a tocar Lo mismo me pasó con Juanes Porque las canciones de Juanes obviamente eran como Y él como obviamente no se nota tanto Pero sí se siente que él tiene una como una influencia Como hacía esa música Y yo me siento muy identificado con Juanes Esa canción de Juanes que te guste Que te gustaba en esa época Que te guste pronto cantar En esa época, sí Fíjate bien Fíjate bien Fíjate bien en versión Carranga Este histórico de Juanes Juanes, feliz cumpleaños Mira Haz un amenaje para vos Un regalo para ti en versión Carranga Y dice Ya no sé quién es el dueño De tu vida y de la mía Solo sé que hay un cuento Que no parece que termine aquí Como dicen en los labios Y como dicen en la tele Y como dicen en la radio Que no parece que termine aquí Somos niños, son los viejos, son las madres Somos todos caminando No te olvides de eso, no, no, no Fíjate bien donde pisas Fíjate cuando caminas No vaya a ser que una mina Te desbarate los pies, amor Fíjate bien donde pisas Fíjate cuando caminas No vaya a ser que una mina Te desbarate los pies, amor Oye, esto todo suena bien con este formato Sí, claro, cualquier género, cualquier canción La Carranga sale con todo Es como el negro Es como el negro Hasta un reggaetón, ¿no? No, 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 no No, solamente el que no va a contar No pasa nada No pasa nada, tranquilos Sigamos llamando Sigamos llamando a lista Jorge Mario Vinasco Aquí estoy De los Vinasco, Vinasco Sí, los únicos Vinascos que hay ¿A usted esta noche sí lo esperan en la casa? Anoche no me esperaron, pero bueno Tu influencia también eran extremas Desde los valses del sur del continente Pasando por The Eagles Y otras bandas que fueron influenciando tu carrera musical Sí, pero realmente en mi casa siempre hubo música en vivo Pues el Vinasco es como una familia muy musical Tengo vena musical Desde mi pequeño mi papá toca guitarra Aunque pues él es abogado Pero pues siempre lo vi tocando guitarra desde pequeño Mi abuelo, saxofonista, clarinetista Vivió con nosotros mucho tiempo Y pues siempre hubo con la familia también Algunos tíos también tocaban saxofón Entonces él tenía su orquesta de la familia Y siempre ensayaban en la casa Y yo ahí como el chinito Entonces siempre hubo ahí Y mi mamá pues fue como la influencia más como para Para estas músicas, ¿no? Del sur, los Visconti también Los salchaleros Bueno, cualquier cantidad de música Del sur a Argentina más que todo Y Argentina y Ecuador Cuando uno va creciendo Uno va agarrando como modelo a algún artista a seguir Y más si uno va incluyéndose en la música ¿Cuál era ese artista de pronto? O esa agrupación que tú seguías muchísimo Para... Bueno... Yo siempre digo eso y ellos se burlan de mí Pero pues que fue así En Pitalito Hay un grupo... Nunca nos hemos burlado Es un grupo insignia No, 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 ellos nunca lo hacen Hay un grupo insignia que se llama el Grupo Libertad Es un grupo de música andina Pues de Ecuador para abajo, ¿no? Toda esa música de Sampoña, Kenner, Charangos Y eso me marcó muchísimo Yo lo conocí en el colegio Estaba en sexto, me acuerdo Y vi el grupo formado así Y empezaron a tocar esas Sampoñas Las Kenner, Charangos Yo que léelo con eso Y desde ese momento marcó Entonces... Y supe pues que el director Pues es muy allegado a la familia Fiber Olave Y pues con él Fue que emprendí como este mundo musical Fiber Se llama Fiber Me gusta la petición Me lo digo, Fiber 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 Salud maestro Fiber Fiber y Nairo Si, si, me da gemelos la vida ¿Qué podemos hacer ahí? ¿Por cuál lado te quieres ir? Por Ódiame, por Hotel California ¿Cuál es la otra canción? Hagamos Ódíame Ya que estamos con la canción Ódíame Ódíame Además porque esta canción Nos unió a nosotros dos En las épocas de borracha Cuando no... Yo también tengo un antiguo fer Ah, ok Tiene un antiguo fer Un arasco Un antiguo paderino Ah, un antiguo fer El antiguo fer Uy, no, no se pueden encontrar Ni Fiber Y eso fue amor a primera corrada Eso fue ahora Sí Ódíame por piedad De una vez Ódíame por piedad Yo te lo pido Ay, ay, ay Ódíame sin medida Ni clemencia Ódío quiero más que indiferencia Porque el rincón Quiere menos que el olvido Si tú me odias Quedaré yo convencido De que me amaste mujer Con mi existencia Pero ten presente De acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia Lo querido ¡Sí, señor! Llamado a listo Levante la mano ¡Juan Diego Moreno! ¡Juan Diego! ¡Juan Diego! Presente, presente Bueno, tu historia ¿Cómo es? Cuéntanos un poco De tus influencias musicales ¿Dónde creciste? ¿Y qué te escuchaba En tu casa O en tu entorno En esas épocas infantiles? Bueno, yo creo que era como un poco atípico Mis papás eran bien hippies Mochileros, botapiedras Sindicalistas, etcétera, etcétera Estaban metidos un poco Como con la onda social Como con la onda Un poco política De los ochentas Transición setenta A los ochentas Un momento pues muy Muy caliente Por decirlo así En esos temas Entonces había mucho En mi casa Como de la música De tradición Latinoamericana Había mucho De Alberto Cortés Mi papá pues Fanático Que el maestro Alberto Cortés Recién falleció De Mercedes Sosa Se escuchaba mucho a Mercedes Pero mi mamá También tenía un poco La corriente de Beatles La corriente Como del rock clásico Y a medida que yo fui creciendo Desde los Beatles Como que me quedó Esa inquietud Y empecé a escuchar Mucho rock and roll Como un poquito De para atrás De lo que escuchaban Como los pelados De mi época Yo escuchaba un rock Un poco más noventoso Me gustaba mucho Soundgarden Me gustaba mucho Chris Cornell Me gustaba mucho Nirvana Y creo que cuando escuché Al igual que el padrino Cuando escuché El Nevermind de Nirvana O el Bad Motor Finger De Soundgarden La cabeza me estalló Y dije Ah, por aquí es la cosa Hay otra manera De hacer música Sí, sí, sí Una canción de Nirvana Por ejemplo No, puede ser una de los Beatles De los Beatles De los Beatles Porque ustedes tienen un repertorio muy amplio Ya sé, pues ¿Qué es el Get Back? Ese me gusta Ay, ese me gusta Suena bueno Suena buenísimo 1, 2, 3, 4 Jojo was the man Who thought he was alone But he knew he would last Jojo left a storm And chose the Mary's son For the California crash Oh, get back, oh, get back Oh, get back to where you want to belong Get back, get back Get back to where you want to belong ¡Vamos! Dios mío, claro, que hagan cosas de Chris Cornell, ¿eh? Sí, claro, por siempre Ahí están en la sangre Bueno, muchachos, hablemos de actualidad ¿Qué está pasando en este momento con los Rolling Run? Entonces se han presentado lo que falta de este año ¿Dónde van a estar? ¿Qué se viene? ¿Y están lanzando? Sí, estamos, pues lanzamos Nuestro más reciente y sencillo es Más Allá del Tiempo Un homenaje a los luthiers de Colombia A los fabricantes de instrumentos Que digamos generación tras generación Vienen haciendo esto que es un arte Fabricar estos instrumentos es un arte De hecho, sí, son los tres Fabricados por Orlando Pimentel Que es nuestro luthier de cabecera Gran amigo, como si fuera abuelo, papá, mejor dicho Entonces, bueno, hicimos esta canción Como para reivindicar no solo el trabajo del músico Sino también del luthier Y después de este lanzamiento Se vino como lo que fue la gira nacional En la que estamos ahorita Lo que es la gira nacional Por bocay nariz Sí, mejor dicho Porque de verdad hemos estado Vamos en Manizales Boyacá Vamos para Medellín Y tenemos, digamos, otra gira extensa Por Colombia en diciembre Y vamos para Estados Unidos Inicialmente íbamos solo a España y Francia Que teníamos como esas dos metas este año Pero Estados Unidos como que volvió a surgir Porque estuvimos el año pasado haciendo primera gira Entonces volvieron a salir fechas Porque quieren escuchar un poco como lo que va a ser el disco del próximo año Entonces, bueno, seguimos llevando la carranga y el rock and roll a donde nos quieran llevar Bueno, bueno, reacción de las personas ¿Cómo la han visto desde que arrancó este sueño? Que era una locura Que era una fusión inesperada Pero eso ha ido creciendo con un efecto bola de nieve Y ya el público empieza a aceptarlos A exigirles A pedirles ¿Cómo ha visto ese crecimiento de la mano también con el público? Sí, yo creo Mira que pasa algo muy bonito Nosotros le llamamos el efecto rolling run Porque es muy chistoso Porque nosotros vamos a tocar a algún lugar y eso Y pronto la gente ha escuchado nuestro nombre O por ahí ha visto cositas Pero no se ha visto realmente como sonábamos en vivo y todo Entonces es la primera canción, es como ¿Con qué vas a salir? ¿Con qué vas a salir? Segunda ¿Ve? En mitad del show como Ya están ahí Chachos Chachos Al final le ha hecho ¡Eh! ¡Como! 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 Sí, yo soy mucho más allá del tiempo Mira que sea conmigo Lo que sea es bueno Sí, es más allá del tiempo Por favor aquí Para escucharlo y para disfrutarlo Sí La 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 laa ¡Ay, ay, ay! Entre ruido, polvo y hacer rí, el hechizo de madera, el bosque suena en la pradera La memoria de un viejo lugar y la magia de tus manos que no deja de crear para nunca callar Voy a cantar al cielo, ir más allá, más allá del tiempo Somos fuego y corazón, la madera tu canción, de tus manos nacerá Eres fuerza y tradición, sonido de la unión, que nunca morirá ¡Qué bonito! ¡Los Rolling Ruanas! ¡Bravísimo! ¡Y hay regalitos! ¡Cobinita para el hombre! Para que esta noche sí lo esperen en la casa Exactamente, para el turismo Y este bravísimo, que es de toda la familia, señores Para los Rolling Ruanas, redes sociales, rápido, para conectarnos Los Rolling Ruanas, arroba Rolling Ruanas en Twitter y arroba los Rolling Ruanas en las demás Los Rolling Ruanas en Facebook www.lorollingruanas.com Hay Rolling Ruanas para ratos, los muchachos evolucionan, generan sonidos Y Mónica Molano... Estaba bailando, me informan por acá Yo la vi bailando así como un canto andino ¡Lala, lala, lala, lala!